Sí, sí, sí. O sea que es una... Y lo digo por el apellido. Esa otra connotación es cosa suya, no es cosa mía. Pues muy bien. En el ámbito de la abogacía, compartes con otro amigo que ya vas a ver aquí, con Cristóbal. Otro hombre de peso como nosotros. Otro hombre de peso, de rugby y de buena fe, porque realmente es un tipo estupendo en todos los ámbitos. Con el que tengo el placer de compartir muchas cosas, ¿no? También. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Cristóbal, que ya habló bastante el otro día, ¿no? El despacho, indiscutiblemente, tenéis un despacho muy compensado, tanto desde el ámbito civil, desde el ámbito penal, como desde el ámbito canónico, con vosotros, con los dos. Realmente, ¿qué está pesando en el despacho más? La parte civil, la canónica, la penal. Ahora mismo lo que está pesando mucho es la parte empresarial, ¿no? Sí, la parte empresarial, porque a nadie se nos escapa por la situación económica en la que estamos viviendo. Y entonces, bueno, pues el problema de las empresas hoy es uno de los temas que más está entrando en el despacho. Junto con eso, pues los temas de impagados, los monitorios y las empresas que se encuentran en circunstancias, ¿no? Hoy hay que darse cuenta de que mucha gente hasta ahora, pues a lo mejor pequeñas deudas de mil euros, dos mil euros, pues a lo mejor no se reclamaban, ¿no? Pero hay que reclamar. Y no se reclamaban porque, bueno, pues es decir, tengo que ir al abogado, tengo que pagar, tal, pero es que hoy te encuentras con muchas pequeñas deudas de mil euros que ponen en peligro, pues la viabilidad de una empresa, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso da causa que hoy también sea el tema de los monitorios y las reclamaciones de impagados sea uno de los temas también estrella en los despachos, ¿no? ¿Y qué mensaje podríamos dar ya desde los dos ámbitos, no? Tanto desde el ámbito como sacerdote, como desde el ámbito del conocedor de las leyes, desde una perspectiva de raciocinio, ¿no? Tenemos una juventud que algunos se están despertando ahora con este movimiento del 11M, se llama, o no, 15M, ¿no? Llevamos ya tantas siglas que es imposible. Realmente, los indignados, para hablar, a mí no me gustaba decir los indignados porque hay una parte de esas personas que han creado una nueva filosofía de ver las cosas y realmente con ellos, pues, mi mayor respeto y mi mayor tal. Luego ya esa otra parte que se adhiere, pues, bueno, ya empieza a tener ciertas, otro tipo de comparaciones, ¿no? Pero los fundamentos de su reivindicación y fundamentalmente, más que lo que piden, a mí lo que me ha satisfecho es que una reacción de las nuevas generaciones hacia una problemática que en este camino no vamos a tener sitio. Que ya hacía falta, ¿no? Que ya hacía falta. Porque, de hecho, siempre hemos acusado a la juventud, y sobre todo en los últimos años, de pasividad. Sí. De que habían perdido los valores, de que no les interesaba nada. Ahora nos han dicho que sí les interesa. Sí les interesa. Que sí les interesa, que les preocupa el futuro. Especialmente. Y que les preocupa el mundo que le estamos dejando. Eso, sí. Y eso, yo pienso que es de agradecer y es esperanzador, ¿no? Totalmente. De haber redescubierto que la juventud, pues, sí le interesa el mundo que le estamos dejando. Lo que es lamentable es, al lado de esto, es como muy bien decías tú, es que siempre surjan los otros movimientos. Los que se pretenden aprovechar de la juventud. Eso es decir. Y cuando la juventud hace unos planteamientos serios y hace unos planteamientos, pues, desde sus inquietudes, que haya siempre gente que intenta manipularlos. Eso es lo que es reprobable. Totalmente. Y me da igual del signo que sean, que sean partidos políticos, que sean iglesias, que sea quien sea. O sea, hay que respetar lo que ha sido un movimiento que ha surgido de la base y que ha surgido de un interés, ¿no? Entonces, para mí, chapeau. Y, de luego, bienvenida sea la revolución de los jóvenes otra vez. Totalmente. Y benditos sean sus errores. Sí, sí, sí. Que, indiscutiblemente, aquí nadie ha nacido aprendido. Sí, 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 claro. Y que, lógicamente, porque se les está juzgando con una dureza a veces, ¿por qué es que dicen esto? ¿Por qué es que esto es inviable? Pero, vamos a ver, la utopía ha sido un fundamento del desarrollo humano toda la vida. Y, por supuesto, que un movimiento que tiene cuatro días tiene que tener errores de tratamiento. ¿Cómo no los va a tener? Y el movimiento se demuestra andando. Efectivamente. Sí, sí. Y no tanto. Pero, desde ese ámbito, desde el ámbito de la iglesia, algunos entendemos, o vemos, o percibimos, equivocadamente o no, que hay un envejecimiento tremendo de la iglesia. Sí, sí. ¿De qué manera se podía relacionar ante eso? Mira, esta es la gran asignatura pendiente que tiene la iglesia, los jóvenes. Alguien decía que en una determinada época hemos perdido a los jóvenes y que, como sigamos así en la iglesia, dentro de poco perderemos a las mujeres también, precisamente por esto. Bueno, pues yo pienso que es la gran asignatura pendiente de la iglesia, ahora mismo es la juventud. Yo no sé la receta. La novia. Si supiera la receta seguramente estaría en un alto cargo en alguna congregación en Roma, donde me habrían llamado para que aplicara ya mis ideas de una manera rápida. Pero me consuela el ver que es mal de muchos consuelo de tontos. Ya, ya, ya. O sea, de que por muchas vueltas que se le den, no encontramos una manera de conectar con la juventud hoy. Bueno, hay, sí, hay grupos, digamos, movimientos dentro de la iglesia que sí están conectando de una manera puntual y de una manera acertada. Yo, de todas maneras, pienso que los grupos que están llegando con una cierta efectividad a los jóvenes son aquellos que miran a los orígenes de la iglesia, o sea, que buscan en las raíces y que son auténticos y coherentes del principio al fin. Yo pienso que eso es lo que hay que dar. Vuelta a los orígenes y coherencia absoluta. Es lo que los jóvenes hoy piden. No con ponendas, no con ponendas. A veces en la iglesia hemos ido muy dados a eso, ¿no? Para atraer a los jóvenes, para no sé qué, hacer esto, hacer lo otro. Y nos hemos, a lo mejor, desvirtuado. Hemos perdido, diríamos, lo que teníamos de original, ¿no? Y entonces, bueno, pues, descafinados los hay mucho. Los hay de sobre y los hay de máquina. Y entonces, pues, la gente al final, pues, con una cosa descafinada, no, ¿no? Entonces, de todas maneras, ya te digo, es la gran enseñatura pendiente, sobre todo en la iglesia europea, ¿no? Bueno, en Latinoamérica parece que, bueno, pues, con la juventud se conecta mucho más, pero en Europa, sin duda alguna, es la... Es un talón de Aquiles en la iglesia. Y, de hecho, pues, si ves nuestras celebraciones, pues, la mayoritariamente es gente mayor. Es gente mayor. Y ya incluso, claro, la propia jerarquía de la iglesia es un reflejo de toda ella, de lo que es el colectivo. Y, claro, cada día que hay más diferencia generacional, es más difícil la conexión. Entonces, a los que no sois tan, tan... Porque lo que, mira, indiscutiblemente, en cualquier actividad, en cualquier profesión, la evolución es constante. La evolución no tiene que ser la evolución de la fe, pero sí de la forma de la presentación de la fe, simplemente. O de cómo estar cerca de la gente, lo que está claro, ¿no? O sea, o lo que yo veo, de estar claro, no. Pero, y los cambios generacionales están ahí. O sea, tu padre y tú no podéis tener la misma visión de las cosas. ¿Por qué? Porque, oye, hay un grado de evolución. Entonces, en todas las parroquias donde nos encontramos, pues, parrocos, en algunos casos, pues, cercanos a los 70 años y tal, hombre, la juventud es difícil que vea a un líder para seguir a ese parroco, ¿no? Hombre, y no se les puede pedir, pues, no se les puede pedir que tengan, pues, un, digamos... La vitalidad de 30 años. La vitalidad de 30 años, es decir, un raciocinio tampoco. Exactamente. Habría que ser, pues, únicamente un Juan Pablo II, que tenía esa capacidad de comunicación tremenda, ¿no? Y que, bueno, pues, aparte de ser un hombre mayor en silla de rodadas y tal, era capaz de convocar a miles de jóvenes a su alrededor. Pero, claro, eso era un santo. Y era Juan Pablo II que tenía esa capacidad de... Bueno, y llegó bastante joven también, que es el que le dio mucho camino a un lado, ¿eh? Porque llegara al papado, pues, con 51, no sé si... Sí, 50 y pocos, 51. Claro, no es... Es que, claro, eso le da un recorrido a posteriori que, en los últimos años, un poco, ha recibido el fruto de aquel trabajo y de aquel acercamiento... Pero ves ahí un poco más lo que te decía yo de la autenticidad, ¿no? Claro, sí, sí. Porque Juan Pablo II, cuando le hablaba a los jóvenes, no andaba con componentes. No, no, absoluto. Ni les endulzaba la píldora. Les decía las cosas claritas. Y ellos no decían que no. O sea, porque hablaba claramente, decía, esto es esto. Yo lo que os puedo ofrecer es esto. Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay, sin componentes, sin trascienda, ¿no? Eso, indiscutiblemente, la fe se basa en un...